¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Total Acurate Battle Simulator! ¡Estamos aquí de nuevo en otra de vuestras campañitas preciosas! ¡Hoy tengo un desafío preparado, pero antes de empezar, Destructortilla, compañero! ¡Tengo aquí este mapa de zombies! ¡No me chusca! ¡Ay, quiero jugarlo! ¡Quiero un mapa de zombies, gente! ¡Por favor, creadme uno! Destructortilla me lo ha creado, siempre hace mapas épicos, pero no me va! No sé si es que habrás añadido algún mapa nuevo, compañero, algún mapa raro. Todas las campañas que tienen algún mapa extraño de estos nuevos creados por la comunidad no me funcionan. No sé por qué, ¿hay alguna modificación, compañero? ¡Quiero jugarlo! ¡No sé, no sé! ¡No chusca! ¡Pero, gente! ¡Hoy tengo una prueba creada por nuestro amigo Car94Bat! ¡CarBat, compañero! ¡Hoy vamos a jugar los dioses elementales! ¡Muchísimas gracias! No es una campaña, no es una historia, sino que es un desafío en el que él ha creado un montón de dioses y nosotros tenemos que probar su poder y derrotar el desafío que él nos pone ahí. ¡Mirad! Aquí tengo los dioses. Este es el desafío del dios de las plantas. Y yo parece que tengo que poner aquí... ¡Mire, mire, 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 mire el dios de las plantas, tío! ¡A ver, a verlo! ¡Lo tenemos aquí como jefe final, pero yo también tengo que sacarlo como para enfrentarlo a él mismo! O si no, si no, sacaremos el dios del fuego, el dios del agua. Hay un montón de dioses, gente. O si no, sacaremos otras trompitas. Pero mirad, es un hombrecillo con un árbol gigante que controla la naturaleza y parece que los animales tienen una almeja de estas... ¡Hola, dios! Acaba de empalar absolutamente a todos los personaquitos que le rodean. ¡Vamos, compañero! ¡Tira tus almejas! ¡Ay, le han tirado veneno! ¡Venga, da un arbolazo al gigante! ¡Ay, le tiran tomates! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Mira las almejitas como se intentan comer a los pobres hombrecitos! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Oye, oye, qué poderosísimo! ¡Oye, qué poderosísimo! ¡Pero esos pinchos tan grandes de dónde salen! ¡Vamos, mi dios! ¡De las plantas acá! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Hazlo por tu creador! ¡Hazlo por Carval! Carval, compañero, muchísimas gracias por quedarnos esta increíble aventura. Aunque no es una aventura, es un desafío. ¡No! ¡Lo han matado! ¡Vamos a ver! Si sois capaces de enfrentar a un millón de dioses de las plantas, van a salir aquí, pichos, por absolutamente todas partes. ¡Mira, mira, dios! ¡Este pobre hombre! ¡Le han pinchado la cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Todos estos han caído, dios! ¡Este han enclavado pinchacos! ¡Este pobre granjerito ha quedado absolutamente destruido! ¡Mira lo pinchos que salen por todas partes, tío! ¡Dios mío! ¡Mira los gigantes! ¡Mira los gigantes también sufriendo las picaduras! ¡Hala, hala! ¡Oye, oye, oye! ¡Son poderosísimos, eh! ¡Son poderos... ¡Ah, no! ¡No son tan poderosos! ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Que me los están matando! ¡Que me los están matando! ¡Son los gigantes los que los matan! ¡No sé! ¡No tengo ni idea! ¡A lo mejor los gigantes son demasiado poderosos! ¡Le dan un arbolazo al dios! ¡Y lo dejan destruido! ¡Vale, vale, vale! ¡Creo que le están clavando tantos pinchos! ¡Que el gigante está totalmente embaralizado! ¡No puede ni moverse! ¡Con esta... Bueno, con este sistema podemos ganar, aunque sea en tres horas, ¿no? Parece que han quedado vivo uno, aquí otro que tiene controlado al gigante y por aquí creo que hay otro escondido como una rata y le manda almejitas de estas y le muerden los dedos de los pies. ¡Maravilloso! ¡Increíble! ¡Preciosa jugada! ¡Vamos, mis dioses de la planta! ¡Que pasamos al siguiente nivel! ¡Ya ha caído uno! ¡Ha caído uno el empalamiento! ¡Ha sido todo un éxito y ahora solo faltas tú, pequeño Bob! ¡Lo siento, pero los pinchos de la muerte te atravesarán! ¡Y te destruirán! ¡Dios! ¡Por el cu... ¡Oye, el dios de las plantas es peligrosísimo! ¡Me encanta, gente! ¡Pasamos al siguiente nivel! ¡Dios del aire! ¡A ver, y también tenemos por aquí al dios del aire! ¡Sí, el dios del aire, dios del viento! ¡Parece un tío que tiene como dos abanicos gigantes! ¡Vamos a ponerlo! ¡Vamos a probarlo! ¡Y vamos a ver su poder! ¡Y también será el jefe final de esta prueba! ¡Ah, míralo! ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Es como una especie de rey! ¡El rey de los abanicos! ¡El rey del aire! ¡A ver cómo funciona! ¡Vamos, rey del viento! ¡Ataca! ¡El primer ataque! ¡Se lanza! ¡Arrasa con todos los velociraptores! ¡Y ahora no! ¡Le han hecho un burro! ¡Va! ¡Se van para atrás! ¡Uy, que se caen! ¡Uy, que se caen! ¡No! ¡Pero que eres el dios del aire! ¡Espabila, bobo! ¡A ver, a ver! ¡Dios mío, Dios mío! Creo que esto no vale para nada. ¡El dios del aire es un fraude! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí empieza a pegar muy fuerte con los dos abanicos! ¡Fum, fum, fum, fum! ¡Ala, ala! ¡Espérate! ¿Qué tiene? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira! ¡Tiene el poder del maestro ninja! ¡Pero multiplicado por 800.000! ¡Y le acaba de enganchar aquí a 50 verdugos! ¡Y con el poder del viento impulsa a los shurikens! ¡Y salen a una velocidad 50.000 millones de veces más rápido! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Y todos acaban con los shurikens clavados en el pecho! ¡Dios! ¡Qué chulo! ¡Cómo mola un tío con dos abanicos! En la vida he visto un personaje que use como arma los abanicos. ¡Espectacular el dios del viento, gente! ¡El siguiente desafío! ¡El dios del frío! ¡A ver qué poder tiene este nuevo dios! ¡Vamos a ponerlo aquí separado! ¡Y vamos a enfrentarlo a los vikingos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Este señor es un calvito! ¡Un dios del frío es calvito y tiene una placa de policía! ¡Eh! ¡Y tiene unos pantalones un poco rotos! ¡A ver su poder! ¡Primero! ¡Bola mortal! ¡Aliento congelante! ¡Eh! ¡Eso es fuego! ¡Eso no vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, está creando tormentas! ¡Está creando una ventisca absolutamente gélida! ¡Ha congelado el barco entero! ¡Mira! ¡Ha salido un cubito! ¡Cuidado, madre! ¡Los valkirias se están congelando en el aire de la ventisca que ha creado esta criatura! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Totalmente congelada! ¡Dios! ¡Qué guay, gente! ¡Oye! Pues esto también está súper divertido! ¡Que creéis de vez en cuando algunos personajes y hagáis desafíos probando su fuerza! ¡Los dioses de los elementos! ¡Mira de estos! ¡Aquí todos congelados en una montaña! ¡Estatuas absolutamente preciosas de valkirias intentando cortar! ¡Ay, no! ¡Este tiene la cabeza metida en el culo de otra! ¡Esa estatua ha quedado un poco rara! ¡Pero venga, mis creadores de ventiscas! ¡Venga, mis dioses del frío! ¡Atengad y congelad absolutamente todo! ¡No puede quedar nadie! ¡No puede quedar absolutamente nada! ¡Mira este pobre hombre en medio del círculo de hielo congelante! ¡Poco a poco queda hecho un cubito! ¡Y ahora lo más peligroso son los gigantes! ¡Se podrá, se podrá, se podrá congelar a un gigante de hielo! ¡Mira cómo nuestro dios del frío calvito! ¡Le podría haber puesto un pelo azul o algo, la verdad! ¡No hubiera pasado nada, Carvat, compañero! ¡Un pelito azul, no! ¡Al dios del frío! ¡Con una camiseta ya está! ¡No! ¡Este se ha muerto! ¡Pero por qué le falta una pierna! ¡Se la han congelado! ¡Le han congelado una pata a mi dios del frío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! ¡Y aquí hay un montón de arqueros! ¡No, no, 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 no! ¡Mi dios del frío debe sobrevivir! ¡Oye, cómo narices se mata a ese gigante! ¡No entiendo nada! ¡Oh, y supuestamente ellos también tienen a un dios del frío! ¡Que es su líder y su jefe! ¡Mira qué cinturita! ¡Este está más flaco! ¡Ha hecho ejercicio! ¡No! ¡El dios del frío ha perdido! ¡Pero no pasa nada! ¡Porque vienen sus compañeros, gente! ¡El dios del frío viene con sus compañeros! ¡Viene con sus compañeros! ¡El dios de las plantas que ya ha ganado su batalla! ¡Y el dios del aire que es absolutamente espectacular! ¡Me parece increíble esta tropa! ¡Así que vamos a sacar y vamos a ver todo su poder! ¡Mira el dios del aire! ¡Mira el dios del aire como va a... ¡Oh! ¡Se lanza y crea un tornado! ¡Arrasa con los marcos! ¡Arrasa con absolutamente todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Y empiezan los shurikens potenciados con ráfagas de viento! ¡Mira esa valquiria! ¡17 shurikens en las piernas! ¡Ahora a ver si te mueves! ¡Lista! ¡Mira el gigante de hielo! ¡Mira qué lluvia, tú! ¡Esto es absolutamente espectacular! ¡El otro está a punto de caer! ¡Le han dado en la nariz! ¡Le han dado en la boca! ¡Le han dado en todas las partes! ¡Tío, los dioses! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Los dioses del viento han dejado de lanzar cosas! ¡No me digas que se han muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Dioses del viento! ¡Vosotros sois los únicos que podéis vencer a los gigantes! ¡Venga, lanza! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Este dios! ¡Cayeron! ¡Han caído! ¡Vamos ahí! ¡Ahora los pequeños arqueros! ¡Perfecto! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Los congelamos a todos! ¡Mira! ¡Las pequeñas balmejitas! ¡Del dios de las plantas! ¡Ha hecho su trabajo! ¿Vendo? ¿Y esos ojos? ¡Madre! ¡Ese estaba asustado! ¡No sé por qué! ¡Cómo molan, tío! ¡Dios! ¿Y esto? ¡Dragones hay aquí y todo! ¡El dios del fuego! Vale, ahora vamos a probar el poder del dios del fuego. Toma, 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 toma. Ponemos aquí a uno que sea el líder y el capitán. Y vamos a enfrentar al dios del fuego, un ejército de dragones. ¡Mirad este que chulo! ¿Pero qué es esta tropa, gente? ¡Esto es una currada de alguien! ¡Mira, pero un dragón creado de forma totalmente artificial! ¡Con alas por aquí puestas, pochas! ¡Madre, qué chulo! Y encima va un guerrero del dragón cabalgando para destruir a todos sus enemigos. Vamos a ver el poder del dios del fuego. ¡Eh! ¿Pero por qué el dios del fuego también es calvo? Oye, tío, carvaz, compañero. Podrías haberle puesto pelito alguno, un pelo naranja o algo así, ¿no? ¡Levanta las manos! ¡Lanza! ¡Su llamarada! ¡Toma! ¡Uy, cuidado, cuidado! Pero a ver cómo esa llamarada puede con un dragón. ¡Dios! Han creado un incendio gigantesco. ¡Mira! Este también tiene lanzallamas. Es Charizard, tío. ¡Este pobre hombre no sabe dónde se ha metido! ¡Ha acabado totalmente calcinado en el infierno! ¡Todos los dragones han sido destruidos! ¡Mira! Aquí está el dios del fuego rival. ¡Madre vidazo de infierno han creado aquí! ¡A ver quién es el listo que pasa por ahí! ¡A ver quién es el listo! ¡Cuidado! ¡Uno de los guerreros del dragón se ha bajado! ¡Se ha bajado del dragón! ¡Prendedle fuego, hombre! ¡Prendedle fuego! ¡Es muy peligroso! ¡Ahí, llamarada, llamarada, llamarada! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Lo quemamos, lo quemamos! ¡Mira el infierno que están creando aquí! ¡A ver si el dragón se muere! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, se ha muerto! ¡No, no se ha muerto! ¡Se está como cayendo! ¡Está bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está quemando! ¡Ay, le duele, le duele! ¡Uah! ¡Se lanzó! ¡Creo que se ha cargado! ¡Se ha cargado uno, tío! ¡Es demasiado peligroso! ¡No, no, no, no! ¡Aquí lo que tienen que hacer es venir los otros dioses a ayudar al dios del fuego! ¡El dios del fuego lo ponemos aquí, 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 aquí! ¡Pero también viene el dios del frío! ¡También viene el dios del aire! ¡Y también viene el dios de las plantas! ¡Vamos a quitar un dios del frío! ¡Añadimos aquí otro de las plantas y otro del fuego! ¡Parece que el del fuego es el más débil, eh! ¡Vale muy baratito! ¡Así que vamos los otros dioses que ya han ganado sus batallas! ¡Aparecen para ayudar! ¡Crean invierno de fuego! ¡Crean invierno de hielo! ¡Usan las plantas y las raíces para destruir a sus enemigos! ¡Mira los troncos! ¡Todo eso creado por el dios de las plantas! ¡Y los animales! ¡En este caso las almejitas asesinas carnívoras vienen a ayudar! ¡Y también los super tornados y los shurikens del dios del viento! ¡Que no sé dónde está! ¡Debería estar por ahí! ¡Este dragón está vivo! ¡Sí! ¡Sí está vivo! ¡No sé dónde! ¡No sé quién queda! ¡El dios del frío! ¡No, no, 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 no! ¡Madre! ¡Ese guerrero parece muy demasiado, demasiadísimo poderoso, eh! ¡Esos guerreros del dragón son un peligro! ¡Esos guerreros del dragón me dan muchísimo miedo! ¡Ay, ay, 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 cuidado! ¡Oye, el dragón! ¡Pero por qué va el dragón haciendo el pino y tirando fuego! ¡Eh, cuidado! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Madre, madre! ¡Parada el guerrero del dragón! ¡Oye, el guerrero del dragón ese es imposible de matar, gente! ¡Eso es una absoluta barbaridad! ¡Venga, venga, 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 que se muere, venga, que se muere! ¡Creo que se ha muerto, creo que se ha muerto! ¡¿Quién falta?! ¡No falta nadie! ¡Sólo falta el dragón! ¡Cread una tormenta de fuego, una tormenta de hielo y que se vaya quemando poco a poco! ¡Sólo queda un dios del fuego y un dios del hielo! ¡Y el dragón, digo yo, que se na... ¡Vale! ¡Victoria, madre! ¡Pues nos han matado a casi todos, eh! ¡Espectacular! ¡Ya faltan pocas batallas, gente! ¡Sólo falta el dios del trueno! ¡Y después una batalla en la que pone que están todos los dioses! ¡A ver quién es el dios del trueno! ¡Madre, qué chulos los diseños! ¡Compañero Carvan, si lo has creado tú! ¡Espectacular! ¡Vale, este es como Zeus, pero con el martillo de torno! ¡Es un híbrido! ¡Es Tor-Zeus! ¡El nuevo dios de los rayos! ¡El dios del trueno! ¡Cuidado, vienen por detrás Minotauros! ¿Este rayo ha creado una explosión gigante? ¡No lo sé, creo que sí! ¡Espera, espera, espera, que no lo he visto! Creo que los rayos no son como los rayos de Zeus que se contagian de uno a otro. ¡Sino que son rayos gigantes que crean explosiones! ¡Víola! ¡No, no! ¡Vale! Son rayos que caen del cielo y hacen una explosión absolutamente gigante. ¡Mira los pobres espartanos griegos! ¡Madre, este es más poderoso que vuestro Zeus, amigos! ¡Lo siento! ¡Mira! De hecho, aquí está vuestro Zeus intentando defender el mundo, pero... ¡No! ¡Hacen lluvias de flechas también! ¡Dios mío, los pobres Minotauros! ¡Asaetados! ¡Hasta el último! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Los de flechas que le han caído a este! ¡Mira, una en la ceja! ¡Dios! ¡Este nuevo dios del trueno es una absoluta barbaridad! ¡Es absolutamente indestructible! ¡Esto sí que es un dios y lo demás son tonterías! ¡Acabo de reventar a Zeus, que es su competencia! ¡Madre mía! ¡Y aquí caen más rayos y más flechas de forma infinita! ¡Madre! ¡Eh! ¡El pobre maestro estaba aquí! ¡Lo han destruido vivo! ¡Pobrecito mío! ¡Vamos, mis Zeus! ¡Vamos, mis Thor Zeus! ¡Los nuevos dioses del rayo! ¡Estos son los más poderosos, sin ninguna duda! ¡Por eso estaba en los últimos, gente! ¡Y ahora hay que hacer una batalla final contra todos los dioses! ¡Pues ya te digo yo que va a ser fácil! ¡Ponemos aquí a dioses de las plantas! ¡Dioses del fuego! ¡Dioses del frío! ¡Dioses del rayo! ¡Y dioses del viento! ¡Oye, los del viento también están súper chulos, eh! ¡Los del viento! ¿Cuál es vuestro favorito, gente? ¡Para mí han sido los de... ¡Ay, cómo sale esto tan lejos! ¡Viene por detrás otro ejército gigante con dragones en plan para hacer de refuerzo! ¡No van a poder hacer nada! ¡Yo lo siento mucho! ¡Tengo demasiados dioses poderosos conmigo en mi bando! ¡Yo! ¡A mí me ha encantado el dios del viento, tío! ¡Me parece absolutamente espectacular y poderoso! ¡El segundo, el dios del trueno! ¡El tercero, el dios de las plantas! ¡Cuarto, el del frío! ¡Y el más pochingo, creo que es el del fuego, la verdad! ¡A la ataca a la batalla final, mis dioses de los elementos! ¡Dios, aquí ya no se ve absolutamente nada! Solo caen flechas, llueven rayos, se crean infiernos y ventiscas en los pies de todos los enemigos ¡Madre! Este pobre bicho está congelado, está enganchado con un árbol y una rama Está totalmente electrificado No le han llegado shuriken Sí, algún shuriken le ha dado también por aquí Y le ha caído la lluvia de flechas entera del dios del trueno ¡Madre mía! ¡Pobres, pobres, pobres criaturas, de verdad! Yo lo siento mucho, pero mis dioses son demasiado, demasiado poderosos Mira los pobres bobs, totalmente congelados Llueve la lluvia de flechas de nuevo ¡Oh, Dios, le han roto todo! ¡Le han roto todo el cuerpo y ahora encima te congelo! ¡Pero si es un muñón, el pobre bobs! ¡No, pobrecito! ¡Qué triste! ¡Qué psicopatasa! ¡Caen las lluvias de flechas y las ventiscas sobre los velociratores! ¡Quedan totalmente congelados y destruidos! ¡Madre! ¡Ataca desde 50.000 kilómetros también el dios eléctrico! ¡Está destruyendo todos los vikingos! A ver, a ver, a ver, cuidado ¡Vienen las criaturas del dios de la planta! ¡Vienen las pequeñas almejitas carnívoras! ¡Dio, venga, le morde una pata a uno! ¡Le muerde una pata a otro, lo mata! Y vienen corriendo el resto de los dioses que quedan vivos Lanzan rayos, truenos y centellas Y esto ha sido absolutamente espectacular Gente, no se merece un like La pequeña campaña de nuestro querido Carvat Carvat, compañero, muchísimas gracias Esto ha sido increíble Más campañas como esta, gente Creáis, yo que sé, dioses, guerreros Y unos cuantos desafíos Ya veis que eran 5 o 6 mapas simplemente Pero súper divertidos, tío ¡Me encanta! Espero, gente, que creéis más mapas así ¡Me ha encantado! Espero que a vosotros también ¡Nuestros dioses de los elementos! Ganan la batalla Y además quedan todos vivos No, sí, sí, quedan todos También queda por aquí uno de fuego Que es más lento Y más calvito, el pobre ¡Perfecto! Campaña completada, gente Carvat, compañero Muchísimas gracias Una batalla contra dioses elementales Maravilloso Me ha encantado el mapita, tío Más así, gente Más así Pequeño desafío Probando tropas súper chulas Me parece espectacular, la verdad Pero bueno, gente Espero que os haya gustado Que os haya divertido Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias A todos los miembros Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo, gente ¡Adiós! ¡Adiós!